Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos Nos encontramos en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica En esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante Le ofrecemos vehículos full extras, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, gran variedad de colores Si no tiene todo el valor del vehículo, no se preocupe En Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento Venga y visítenos, lo estamos esperando Si desea más información, llámenos a los números que aparecen en pantalla Somos Corea Autos de Costa Rica También te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano Toyota Yaris y Yaris Echo, del año 2000 hasta el 2007 Estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos Le ofrecemos esta gama de vehículos con un motor 1500, BBTI, un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo Al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica Te lo ofrecemos con RTV, marchamo y traspaso Aparte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo Y un mes de garantía en motor y caja Amigos, tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros En Grey de 15 pasajeros o en Starek de 12 Si es transportista, ocupa vehículo para trabajo Véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted Quiere iniciar su propio negocio como transportista Y no tiene todo el dinero Visítenos, con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos Sobre tasas de interés, sobre plazos Buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte Sus primeras microduses de trabajo Con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria Que se dedica solo a la importación y venta de vehículos Estamos para servirle de la Iglesia Católica San Sebastián 400 metros al este, a mano izquierda Nuestro número de teléfono es el 2227 0568 Estamos a sus órdenes No duden en contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta O para cualquier negocio En Corea Autos de Costa Rica Le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición Venga y disfrute de nuestro respaldo Nuestras promociones, nuestros precios Y nuestra facilidad de financiamiento En Corea Autos de Costa Rica Será usted parte de nuestra familia Llegamos a Autos Junior Montero Sport Diesel 2006 4x4 Aire acondicionado Dirección hidráulica Y con una prima de 5500 dólares Queda pagando 350 dólares por mes ¿Dónde? Autos Junior La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es? La ganga de la semana Este Toyota 4Runner 2004 4x4 Edición limitada ¿Qué esperas? Agarre ese teléfono Llame a Autos Junior No pierda su oportunidad Vámonos con esta joya Star X 2004 Turbo Diesel Intercooler Aire acondicionado Dirección hidráulica 12 pasajeros Para inscribir En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Y Susu Trooper 99 4x4 7 pasajeros Full Full Extras Todos los gastos Incluidos En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Save 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 I can save you money Hyundai Alantra 2003 Full Extras Aros de lujo Alarma Radio CD Y con 750 mil De prima Se lo lleva ¿Dónde? En Autos Junior Precioso Spark 2 mil 625 mil De prima Y queda pagando 80 mil Por mes Que son 80 mil Colones Yummy Llame ya La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este precioso Toyota RAV4 2000 Automático Full Full Extras Aire poticionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Aritos de lujo Roof Racks ¿Qué más quieres? Cuatro llantas nuevas También Mi TV marchamos al día También ¿Qué esperas? Llame ya El chuzo de la semana El chuzo de la semana Que es un BMW 2004 Full Full Extras X5 Turbo Diesel Motor 3000 Radio Pioneer DVD Con micrófono Bluetooth En excelente estado Riteve Y marchamos al día No pierda su oportunidad Y llame a los teléfonos en pantalla Vámonos de paseo En este Hyundai Caliper 9.7 Turbo Diesel Con 2500 centímetros cúbicos Tres puertas Dirección hidráulica 4x4 Airo acondicionado Quema coco Y todo al día Y de colmo Se recibe automóvil Llame inmediatamente a Diana Y haga su sueño realidad Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde el patio De Instacredita En Calle Blancos Donde está Nissan Frontier 2000 Lo espera XC Airo acondicionado Dirección hidráulica Con Duraliner Y un precio de oferta De 3 millones Solamente En Instacredit También tenemos economía En Instacredit Chevrolet Spark 2004 Airo acondicionado Dirección hidráulica Vidros eléctricos Aros de lujo Super super económico Motor 800 Y precio especial 2 millones 700 2 millones 700 Donde en Instacredit Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde el patio De Instacredit Este Hyundai Grace 2001 Airo acondicionado Airo acondicionado Dirección hidráulica Motor diesel 12 pasajeros Tiene un precio de oferta De 3 millones Que esperas Instacredit Dot com Aproveche Todas las oportunidades Que le da Instacredit Como este Suzuki Gran Vitara 99JX Dos puertas El motor pequeño De 1600 Manual 4x2 Y un precio de oferta De 3 millones 3 millones Donde En Instacredit Donde lo vieron Venoganga.com Y SunCentra 2002 GXC Con aire acondicionado Dirección hidráulica Viros eléctricos Aritos de lujo Y automático Precio especial De 2 millones 700 Donde lo pueden visitar En el patio De Instacredit Donde lo vieron Venoganga.com Busca un repuesto Para las marcas Chevrolet Y Daiwo Repuestos Oconitrillo Es la solución Contamos con Más de 20 años De experiencia En la venta E instalación De repuestos Originales Nuevos y usados De las marcas Chevrolet Y Daiwo Ahora tiene usted Un lugar Para darle A su vehículo Un trato Original Nos ubicamos En Santo Domingo De Heredia 50 norte De la Cruz Roja Le brindamos Asesoría En la compra De su repuesto Además Para su mayor comodidad Contamos con Taller de servicio Especializado Somos Repuestos Oconitrillo Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años Experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes Fiscales Visítenos De la rotonda El Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos Y si no tenemos El vehículo Que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Mitsubishi Montero Sport LS2000 4x4 Automático Con 3 meses De garantía Solamente 5 millones Llame a ImportadorDirecto USA.com Sigue la ganga Sin las ofertas Acá es de ImportadorDirecto USA Con este Vitara 2002 4x4 Manual 4 cilindros 4 millones y medio Y 3 meses De garantía Visítenos En Desamparados Kia Sportage 2008 4x2 Manual 4 cilindros Full Full Extras Llantas nuevas 6 millones Y medio De colones You're watching Venoganga.com Suzuki Sidekick Sport 9.6 4x4 Automático Full Full Extras 3 millones Para inscribir Save 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 I can't save In money Honda Civic X 2002 Manual Dos puertas Aros Y llantas Nuevas 4 millones 3 meses De garantía Visítenos Estamos en Desamparados Frente a la Omba Global You're watching Venoganga.com Hermoso Pickup Nissan De 2197 Manual 4x2 4 cilindros Hidráulico Aire acondicionado Aritos de lujo Duraliner Solamente 3 millones Llame a Alex De importador Directo USA.com BMW X5 2001 4x4 Alarma Cuero Sunroof Asientos Eléctricos Llantas Nuevas Aritos de lujo Motor 3000 Luces Bicerón Bolsas de aire Y solamente 6 millones 990 Si 6 millones 990 Donde lo vieron Venoganga.com Donde lo compran Importador Directo USA.com Frente a la Bomba Global En Desamparados Linda Santa Fe 2002 4x2 Automático 4 cilindros 5 millones Con pintura Total Que esperas Llame ya Venga y visítenos Somos importador Directo USA De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venoganga.com Hola muy buenas Mis amigos Y mis amigas Estamos acá En el local De Autos Olas En San Pablo De Heredia A continuación Veamos Lo que les ofrezco Para esta semana Autos Siempre va a encontrar Gran variedad De Toyota Eco Y tecnología VVTi Esta semana Un 2003 Con aire acondicionado Dirección hidráulica Y automático Que esperas Está para inscribir Que belleza Este Mazda CX-7 2008 Edición Full Full Extras 4x4 Caja Trittronic Y motor Turbo 2.3 Don Olman Espera tu llamada En Autos You're watching Venoganga.com Chevrolet Spark 2001 Aire acondicionado Dirección hidráulica Y motor 800 Full Full Economía Hay manual y diferentes colores Y estilos De Chevrolet Spark Todos para inscribir Autos Olas Venoganga.com Somos Autos Olas Estamos en San Pablo De Heredia 100 metros al sur Del Más por Menos Autos Olas Llámenos a los teléfonos Que aparecen acá en pantalla Haremos un gran negocio Hyundai Santa Fe 2001 Manual 2.4 Full Full Extras Para inscribir Se recibe Se financia Autos Olas Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá es de Autos Olas Con este Toyota Yaris 2007 Automático Y para inscribir Aire acondicionado Dirección hidráulica Y motor BBTi Economía Donde lo vieron Autos Olas Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá es de Autos Olas Con este Hyundai Star X 2001 Para inscribir 2.5 Turbo Decent Intercooler 12 pasajeros Canasta Escalera Que más quieres Chéven ya Autos Olas Busca usted un pick up Un sedan Un 4x4 En Autos Olas Lo tenemos Para usted Llámenos Autos Olas San Pablo De Heredia Desde aquí Desde Autos Olas En San Joaquín De Flores De Heredia 50 metros Oeste De Mega Super A todos los amigos Que nos han visitado Desde Cartago San José Guanacaste De todo Costa Rica A continuación Las ofertas De esta semana Hyundai Star X Modelos Del 2002 Al 2006 Línea nueva Línea vieja ¿Cuál le gusta? Full Extras Turbo Diesel Common Rail Intercooler Para 12 pasajeros Canasta Escalera Asientos de cuero Mi amigo Mi amigo Si usted tiene orden patronal Autos Olas Le financia Le financia al 2% Gran variedad De Hyundai Accent 2002 Gran variedad De colores Full Full Extras Impecables Como nuevos Financiamientos Del 2% Con una prima De un millón Queda pagando 95 mil al mes 95 mil al mes El interés Más bajo Más bajo Del mercado Solo En autos Subando Nissan Sentra V14 Modelo 95 Impecable Muy muy linda Con aros 17 Y Full Full Extras Financiamiento El 2% Llévesela Con una prima De 650 mil Y una mensualidad De 65 mil ¿Dónde? En autos Subando Chevrolet Spark 2008 Surtido de colores Precios de oferta Motores super económicos Full Full Extras Con molduras Vidrios eléctricos Airbag Y mucho mucho más La línea nueva Financiamiento Desde un 2% Llame ya Autos Subando Llegaron las ofertas Toyotas RAV Del 97 Al 2000 ¿Quién modelo Anda buscando? Manual O automático Autos Subando Lo tiene Calidad y precio Le ofrece Autos Subando Save, save, save I can save you money Amigo de Autos Subando Es un placer para mi Presentarles a Partes Mundiales División de repuestos Especializados en Motores coreanos Turbo Diesel Y Turbo Diesel Intercooler Visitenos en Heredia San Joaquín de Flores 50 metros Oeste del Mega Super Véngase ya Para Partes Mundiales Donde le ofrecemos Las mejores ofertas Visite también Nuestra página web www.partesmundiales.com Amigo Es usted dueño De un Kia Sportage Un Kia Grand Sportage Tiene un vehículo Mazda Pickup Está teniendo problemas Del motor No se preocupe Partes Mundiales Le tiene la solución En este mes En este mes Escuche bien amigo Tenemos ofertas De motores Turbo Diesel Intercooler Le recibo su motor Malo Le financio El 100% De su motor Véngase ya Para Partes Mundiales Una tasa de interés De un solo 2% Donde más va a encontrar eso Solo aquí en Partes Mundiales Adicional Le ofrecemos Turbos Arrancadores Alternadores Bombas de inyección Para su motor Turbo Diesel Y Turbo Diesel Intercooler Véngase ya Para Partes Mundiales Deje de pensarlo Deje de caminar Deje de buscarme amigo Aquí tenemos la solución Cansado de problemas Con su motor Véngase para acá No le haga más remiendo No gaste más dinero Cómprese su motorcito Completo Con garantía Factura timbrada No solamente motores Le ofrezco mi amigo También le ofrezco Transmisiones Manuales 4x2 4x4 Para tecnologías Turbo Y Turbo Intercooler Acá las tengo Tengo la cajita Que usted necesita Véngase ya Para Partes Mundiales Recuerde que Le financiamos A un 2% De interés Visítenos Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste Del Mega Super Lote de motores Honda Recién llegado De Estados Unidos Mi amigo Tiene usted Un CRV Tiene usted Un Honda Accord Un Prelude Por acá tengo Su motor Serie K24 Y F22 En tecnologías VTEC Y IVTEC Por acá Los tenemos disponibles En partes Mundiales Véngase ya Para acá Tenemos su motor Honda 2% De interés Factura timbrada Motor con garantía Por escrito Mi amigo Solo en partes Mundiales ¿Quiere llevarse usted Su motor probado? ¿Quiere llevarse usted Su motor arrancado? Acá se lo probamos Y se lo arrancamos Mi amigo Solo en partes Mundiales Con garantía Con garantía Venga visítenos Heredia San Joaquín De Flores 50 metros oeste Del Megasúper Gracias a toda Costa Rica Por haber seleccionado A Octo Sobando Para darle una mejor solución Somos ¡Auto Sobando! ¿Busca un repuesto Para las marcas Chevrolet Y Daiwo Repuestos o conitrillo Es la solución Contamos con más de 20 años De experiencia En la venta E instalación De repuestos originales Nuevos y usados De las marcas Chevrolet Y Daiwo Ahora tiene usted Un lugar para darle A su vehículo Un trato original Nos ubicamos En Santo Domingo De Heredia 50 norte De la Cruz Roja Le brindamos Asesoría En la compra De su repuesto Además Para su mayor comodidad Contamos con Taller de servicio Especializado Somos Repuestos O conitrillo Solo aquí Solicite su prueba de manejo Venga Vea cuál es el modelo Que más se adapta A sus necesidades Que más se adapta A su bolsillo El que más le atraiga Y solicite Su prueba de manejo Además Tráigame su moto Yamaha Honda O Suzuki Y se la recibo Como parte de pago Así como lo oye Solo para los televidentes De Vendo Ganga Me trae la moto Y se la recibo Como parte de pago De la moto Suzuki Nueva Que más le guste ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay Lo espero Llame ya 2539 50 doble cero Pero venga Deje de oírme hablar Y venga Aquí lo espero La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este precioso Toyota RAV4 2B Automático Full full extras Aire potenciado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Aritos de lujo Roof racks ¿Qué más quieres? ¿Cuatro llantas nuevas? También Viteve y marchamos Al día También ¿Qué esperas? Llame ya El chuzo de la semana El chuzo de la semana Que es un BMW Automóvil Llame inmediatamente a Diana Y haga su sueño realidad Somos Importador Directo Una empresa con más de 10 años de experiencia En la importación de vehículos de Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales Visítenos de la rotonda del Parque La Paz 800 metros carretera de San Parados Frente a la bomba global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos al mejor precio ¡Garantizado! Mitsubishi Montero Sport LS2000 4x4 automático Con 3 meses de garantía Solamente 5 millones Llame a importador directo USA.com Sigue la ganga sin las ofertas Acá es de importador directo USA Con este Vitara 2002 4x4 Manual 4 cilindros 4 millones y medio Y 3 meses de garantía Visítenos en Desamparados Kia Sportage 2008 4x2 Manual 4 cilindros Full full extras Llantas nuevas 6 millones y medio de colones You're watching Venoganga.com Suzuki Sidekick Sport 9.6 4x4 automático Full full extras 3 millones para inscribir Save, save, save I can't save you money Honda Civic EX 2002 Manual 2 puertas Aros y llantas nuevas 4 millones 3 meses de garantía Visítenos Estamos en Desamparados Frente a la Bomba Global You're watching Venoganga.com Hermoso Pickup Nissan De 21 97 Manual 4x2 4 cilindros Hidráulico Airo acondicionado Aritos de lujo Duraliner Solamente 3 millones Llame a Alex Importador 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 Directo USA BMW X5 2001 4x4 Alarma Cuero Sunroof Asientos Eléctricos Llantas Nuevas Aritos De lujo Motor 3000 Luces Vicerón Bolsas De aire Y solamente 6 millones 990 Si 6 millones 990 ¿Dónde lo vieron? Venoganga.com ¿Dónde lo compran? Importador Directo USA Dotcom Frente a la Bomba Global En Desamparados Linda Santa Fe 2002 4x2 Automático 4 cilindros 5 millones Con pintura Total ¿Qué esperas? Llame ya Venga Y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venoganga.com Hola amigos Bienvenidos a Corea Autos Nos encontramos En San Sebastián 400 metros De la Iglesia Católica En esta semana Le estamos ofreciendo AdSense Del 97 En Adelante Le ofrecemos Vehículos Full Extra Dirección Hidráulica Vidrios Eléctricos Cierre Central Gran variedad de colores Si no tiene todo el valor Del vehículo No se preocupe En Corea Autos Le ofrecemos Diferentes opciones De financiamiento Venga y visítenos Lo estamos esperando Si desea más información Llámenos a los números Que aparecen en pantalla Somos Corea Autos De Costa Rica También te ofrecemos Marchamos y Traspaso Aparte de revisión mecánica Revisión eléctrica Revisión general En todo vehículo Y un mes de garantía En motor y caja Amigos Tenemos gran variedad De vehículos Para pasajeros En Greys de 15 pasajeros O en Starex de 12 Si es transportista Ocupa vehículo para trabajo Véngase con Corea Autos Que tenemos la solución Para usted Quiere iniciar su propio negocio Como transportista Y no tiene todo el dinero Visítenos Con mucho gusto Le vamos a asesorar Sobre créditos Sobre tasas de interés Sobre plazos Buscaremos la mejor opción Para que usted pueda Iniciar su transporte Sus primeras micro buses De trabajo Con todo el respaldo A la garantía De una empresa muy seria Que se dedica Solo a la importación Y venta de vehículos Estamos para servirle De la Iglesia Católica San Sebastián 400 metros al este A mano izquierda Nuestro número de teléfono Es el 2227 0568 Estamos a sus órdenes No duden en contactarnos Para cualquier sugerencia Pregunta O para cualquier negocio En Corea Autos de Costa Rica Le ofrecemos Más de 300 vehículos En exhibición Venga Y disfrute De nuestro respaldo Nuestras promociones Nuestros precios Y nuestra facilidad De financiamiento En Corea Autos de Costa Rica Será usted parte De nuestra familia Hola Hola muy buenas Mis amigos Y mis amigas Estamos acá En el local De Autos Olas En San Pablo De Heredia A continuación Veamos lo que les ofrezco Para esta semana Autos Olas Siempre va a encontrar Gran variedad De Toyota Eco Y tecnología VVTi Esta semana Un 2003 Con aire acondicionado Dirección hidráulica Y automático ¿Qué esperas? Está para inscribir ¿Qué belleza? Este Mazda CX-7 2008 Edición Full Full Extras 4x4 Caja Triktronic Y motor Turbo 2.3 Don Olman Espera tu llamada En Autos Olas You're watching Venuganga.com Chevrolet Spark Chevrolet Spark 2001 Aire acondicionado Dirección hidráulica Y motor 800 Full Full Economía Hay manual y diferentes colores Y estilos de Chevrolet Spark Todos para inscribir Autos Olas Venuganga.com Somos Autos Olas Estamos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autos Olas Llámenos a los teléfonos Que aparecen acá en pantalla Haremos un gran negocio Hyundai Santa Fe 2001 Manual 2.4 Full Full Extras Para inscribir Se recibe Se financia Autos Olas Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autos Olas Con este Toyota Yaris 2007 Automático Y para inscribir Aire acondicionado Dirección hidráulica Y motor VBTI Economía Donde lo vieron Autos Olas Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autos Olas Con este Hyundai Star X 2001 Para inscribir 2.5 Turbo Diesel Intercooler 12 pasajeros Canasta Escalera Que más quieres Llámen ya Autos Olas Busca usted un pick up Un sedan Un 4x4 En Autos Olas Lo tenemos para usted Llámenos Autos Olas San Pablo De Heredia La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este precioso Toyota RAV4 2000 Automático Full Full Extras Aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Aritos de lujo Roof Racks ¿Qué más quieres? 4 llantas nuevas También Y te vi marchamos al día También ¿Qué esperas? Llame ya El chuzo de la semana El chuzo de la semana Que es un BMW 2004 Full Full Extras X5 Turbo Diesel Motor 3000 Radio Pioneer DVD Con micrófono Bluetooth En excelente estado Ritebe Y marchamos al día No pierda su oportunidad Y llame a los teléfonos en pantalla Vámonos de paseo En este Hyundai Caliper 97 Turbo Con 2500 centímetros cúbicos Tres puertas Dirección hidráulica 4x4 Airo acondicionado Quema coco Y todo al día Y de colmo Se recibe automóvil Llame inmediatamente a Diana Y haga su sueño realidad Busca un repuesto Para las marcas Chevrolet Y Daiwo Repuestos o conitrillo Es la solución Contamos con más de 20 años De experiencia En la venta e instalación De repuestos originales Nuevos y usados De las marcas Chevrolet y Daiwo Ahora tiene usted Un lugar para darle a su vehículo Un trato original Nos ubicamos en Santo Domingo de Heredia 50 norte de la Cruz Roja Le brindamos asesoría En la compra de su repuesto Además Para su mayor comodidad Contamos con taller de servicio Especializado Somos Repuestos o conitrillo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!